Voy a ir partiendo. Ya está, ahí se ve, sí, sí, ahí se está viendo. Ok, ya, a ver, espérame un segundito. Sí, maestra, no se preocupe. Ahora sí, ya se está. ¿Cómo estás, Nobile? Ok, chicos, ahora sí, ahora sí comenzamos con nuestra sesión número... Dos, no, sesión tres realmente es hoy día. La sesión dos tuvimos el tema de... Hubieron muchas consultas y no se pudo concluir o no se pudo comenzar, mejor dicho. Contratos de trabajo, hoy día lo vamos a terminar. Y la sesión tres, esperemos que terminemos, Dios mediante, con ejercicios, ok. A ver, espérame acá. Sí, ahora sí. Ahí tenemos la base legal, sí se ve, ¿no? Sí, ahí está, sí. Ahí tenemos la base legal de los contratos de trabajo, decreto supremo 003-97TR, ley de formación y promoción laboral y ley de productividad y competitividad laboral, donde nos menciona los tipos de contrato que existen para una empresa privada, con la ley general que estamos explicando, que es la ley 728. Existen dos tipos de contrato, ahora lo vamos a explicar. Bueno, hasta tres, yo diría, tres tipos de contrato de modalidad. Y lo vamos a explicar ahora. A ver, Luis Miguel Mandujano, compartan el material en clase, por favor. Bueno, ya, ahí Elizabeth, creo que ya lo compartió, lo está compartiendo ahí en el WhatsApp. Si estás, Luis, en el WhatsApp, vas a poder tener todo este material, incluido la sesión tres que debería ser el día de hoy, ok. A ver, los contratos de trabajo es un acuerdo de voluntades, voluntades entre el trabajador y el empleador. Se acuerdan y ese tipo de contratos pueden ser contratos indeterminados, que no tienen tiempo de caducidad o a plazo fijo, ¿ya? Yo les mencioné que había una tercera opción, un tercer contrato. Yo podría decirle que es un contrato de tiempo parcial, porque también es otro tipo de contrato especial, es otro tratamiento laboral también con respecto a los contratos de tiempo parcial. Igual con los contratos indeterminados y los contratos a plazo fijo, ¿ok? Vamos a explicar cada uno de ellos para poder entender bien la clase. Ahora, tenemos tres características base para lo que es contratos de trabajo cuando uno desea realizar un contrato o desea redactar un contrato de trabajo. Ahora, lo recomendable es que un contrato de trabajo lo redacte un abogado, ¿ok? Un abogado. Sé que en las redes, en el mismo Ministerio de Trabajo, hay contratos, hay contratos que yo sé que algunas personas también lo descargan, lo utilizan, pero lamentablemente esos contratos ya están desfasados, no están actualizados. Entonces, yo lo que sí les aconsejaría, que si desean realizar un contrato de trabajo, contraten a un abogado para que puedan realizarlo. O de lo contrario, guiarse, pero que un especialista que es un abogado le dé el visto bueno, ¿ok? Porque siempre el especialista, pues, es el abogado, ¿ok? Como dice el dicho, zapatero a su zapato. Listo. Tres características. Contrato de trabajo, tenemos las tres características que visualizamos, prestación de servicios, pagos de remuneración y la subordinación. Son las tres características que se tiene que nombrar o se tiene que observar en los contratos. ¿Qué prestación de servicio vas a realizar? ¿Cuál es la actividad que ese trabajador va a realizar? ¿El pago de la remuneración? ¿Cuánto es el importe? ¿El importe, digamos, qué horario tiene? ¿Nocturno, diurno? ¿Correcto? Es el pago de remuneraciones. Y la subordinación, la subordinación es que la persona o el trabajador tiene que seguir órdenes de un jefe directo, del dueño, del jefe, ¿correcto? Tiene que tener un jefe directo y este recibe órdenes y las tiene que cumplir. Obviamente, de acuerdo a los parámetros legales, laborales, que ya hemos estado explicando desde inicio con respecto a los derechos laborales que tienen todos los trabajadores. Ahí nos menciona, la presentación es el acuerdo entre empresario y trabajador por el que se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de una retribución, ¿correcto? Entonces, cumples tu servicio, obtienes tu retribución, tu remuneración, tu sueldo y puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser semanal, es el acuerdo que tú hayas firmado, ¿ok? Por ahí, ¿alguien levantó la mano? No. Ya, se fue. Este es el primer tipo de contrato que tenemos, indefinido. Puede ser verbal, como puede ser escrito, puede ser de las dos formas y este tipo de contrato no tiene fecha de caducidad. Está dentro de todos los derechos laborales, CTS, gratificación, vacaciones, todos los derechos laborales. A ver, ¿me escuchan? Me dicen que mi audio está fallando. ¿Sí? ¿Se le escucha, maestra? Ah, Luis Ponce Juárez me dice el audio está fallando. ¿Todos me escuchan bien? A ver, ¿es o es el único? Juanjo me dice que está ok, Nobile dice que sí se escucha, Claudia Mitocaya sí se escucha, sí, normal, Martílde, excelente, chicos. Gracias por contestar, gracias por darse el trabajo de contestar. Ok, Leslie también ahí me alzó el dedito arriba. Ajá. Mariluz también, Jorge Luis. Ya, entonces el audio de nuestro compañero, ¿ok? Del alumno tiene un problema ahí con su audio. Excelente. Gracias, chicos. Ya, entonces estábamos hablando del contrato indefinido, no tiene tiempo de caducidad. Ah, Luis tiene entrecortado. Es tu internet seguro, Luis, es tu internet. Revísalo, chequéalo, pero tus compañeros todos están ok. Ok, no tiene fecha de término, siendo la única causal de despido una falta grave. No puede tener, estás protegido contra el despido intempestivo o arbitrario, ¿ok? Solamente el despido puede ser por una falta grave. El empleado goza de todos los beneficios laborales, CTS, asignación, familia, gratificación, vacaciones, el ex salud, que es del seguro social y entre otros, ¿ok? Es todo, el contrato indefinido es realmente el contrato legal que todos los trabajadores o todos los empleadores deberían de contratar a sus colaboradores, ¿ok? Vámonos, entonces, con la siguiente presentación. Contrato a plazo fijo o determinado. Como dice su concepto, plazo fijo, tiene tiempo de vencimiento y también estás cubierto con respecto, protegido contra el despido arbitrario también. Tienes todos los derechos laborales. No significa porque estás en un contrato a plazo fijo no vayas a tener derechos laborales. Sí, lo tienes, todo de acuerdo a ley, de acuerdo a la ley 728, pero obviamente estos tipos de contrato no pueden superar más de cinco años, ¿ok? No deben superar más de cinco años. Después de cinco años ya se vuelve trabajador, un trabajador con contrato indeterminado, ¿correcto? Hay contratos de plazo fijo de tres meses, de seis meses, de un año, de dos años, dependiendo, de acuerdo a la política o del objetivo, de la causal del objetivo de la actividad que tiene el trabajador, ¿ok? Ahí nos menciona algunas, temporal, ocasional, accidental, que es lo que vamos a explicar, ¿ok? Vamos. Contratos a plazo fijo sujeto a modalidad son los contratos de trabajo o sujetos a modalidad, a diferencia de los contratos a plazo indeterminado. Tienen una duración fija o determinada, es decir, tienen una fecha de inicio y de término, de acuerdo a la modalidad elegida por el empleador. Pero como ya les comenté, tienen que demostrar la causa objetiva. ¿Por qué estás contratando a un plazo fijo? Vámonos con un ejemplo para poder entender bien el tema de el, ¿por qué plazo fijo? Vámonos con los colegas contadores, ¿ya? Vámonos con un estudio contable. ¿Cuándo nosotros los contadores tenemos más, tenemos más carga de trabajo? A ver si me dice, a ver si tengo colegas acá en la plataforma conectados. ¿Cuándo nosotros los contadores tenemos más carga de trabajo? ¿En qué meses? ¿En qué meses? El Carlos me pone que pasó meses. Luis Huanca me dice en la DJ, marzo. Claro, los cuatro últimos, desde abril, ¿no? Bueno, desde diciembre, diciembre, enero, febrero, marzo, son cuatro meses. Desde diciembre ya comienza nuestra chamba cargada, ¿correcto? Entonces, si nosotros comenzamos desde diciembre, nosotros ya tenemos que proyectarnos en contratar personal adicional para que nos apoye con respecto a las declaraciones anuales si es que tenemos varios clientes y tenemos que realizarle su declaración anual. Entonces, sí, tendríamos que contratar a este personal nuevo por cuatro meses, nada más. Entonces, esa es mi causa objetiva. Yo tengo carga de trabajo como estudio contable esos cuatro meses, que es diciembre, enero, febrero y marzo, y esa es la causa objetiva. Yo demuestro la causa objetiva, sí, esa persona lo necesito por esos cuatro meses y luego se termina el vínculo laboral y ya se puede retirar, ¿sí? De esa forma yo podría tratar el tema de contrato a plazo fijo o sujeto a modalidad, ¿correcto? ¿Alguien levantó la mano por ahí? No, ya, seguimos. Contrato de inicio o incremento de actividades. Vámonos. A través del contrato temporal por inicio o incremento de actividades se contrata personal para una empresa que recién inicia actividades o para el inicio de una actividad de una empresa que ya existe. Si esta empresa, digamos, que es el estudio contable, que ya había puesto como ejemplo, abre una sucursal de repente en provincia, abre una sucursal en provincia y necesita contratar a una persona, contrata a una persona para que obviamente se encargue de esa provincia, de ese centro de labores que está en provincia, entonces yo tengo que hacer un contrato por inicio o incremento. Sería por un tema de incremento de actividad. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo nuevos clientes en provincia y necesito que una persona, pues, los asesore, lleve todo el control y pueda conversar con ellos para que, obviamente, el contador fijo o el contador que ha iniciado el estudio contable, no esté, pues, en dos lados es mucha carga de trabajo. También con respecto a las asesorías, yo les digo porque el que llamen los clientes, el que tú realices trabajos también es muy, es muy cargado y es, es, es un poco, es, no puedes controlarlo. Entonces, mejor es delegar contratando por este tipo de contrato. Por ahí me están poniendo ejemplo de contrato indeterminado. Determinado. Determinado, ya estamos explicando. Ese es un contrato determinado. Estamos ahora hablando de un, de, dentro de los contratos determinados existe contrato por inicio o incremento de actividades. Cecilia, si esa es tu, tu consulta. Ya he dado el ejemplo. Pero esto es con respecto a incremento. Vamos a ir paulativamente e ir explicando por cada contrato. ¿Ok? Contrato por necesidad de mercado, que también es determinado. Es, también es un contrato determinado. Igual como el contrato por incremento de actividades que acabamos de explicar. Por necesidad de mercado es aquel que se celebra entre el empleador y un trabajador con el objeto de atender incrementos conyunturales de la producción originada por variaciones de la demanda en el mercado. Aún cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de actividades normales de la empresa y que no pueden ser satisfechas por el personal permanente. Claro. Tengo más demanda en el mercado. En el caso de, vámonos, con una empresa comercial. Vende mercadería. ¿Ok? Compre y revende. Es una empresa comercial. Esa empresa comercial tiene la mercadería, tiene más demanda. ¿Cuándo, en qué meses más tendrá una empresa, por ejemplo, que venda útiles de oficina? ¿Cuándo tendrá más demanda en el mercado? En los meses de colegio. ¿Correcto? Porque la mayoría en marzo. Excelente, chicos. Así es Pilar, Susa, Luis, Novilet. Exacto. Entonces, si yo necesito más personal para que pueda atender en determinadas tiendas, entonces la demanda es mayor, hay más clientes, necesito personal. Entonces, contrato por necesidad de mercado. ¿Ok? Ese sería el tipo de, pero determinado. ¿Por qué? Porque va a tener un tiempo de fin. De repente lo contrato en marzo o desde enero hasta mayo. Puede darse el caso. ¿Ok? Ese sería el tipo de contrato. Contrato por reconversión empresarial. El contrato por reconversión empresarial es aquel que se celebra entre el empleador y un trabajador en virtud de la sustitución, ampliación o modificación de actividades desarrolladas en la empresa y en general. Toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos, procedimientos productivos y administrativos. O sea, cada vez que haya un cambio, una reconversión que afecta a todo el personal, entonces se tendrá que contratar nuevo personal con este tipo de contrato determinado. Obviamente que se va a llamar reconversión empresarial porque están haciendo cambios estructurales con respecto de repente tecnológico. Van a cambiar un sistema, van a usar un tipo de RP. RP es un sistema completo que tiene cuentas por pagar, cuentas por cobrar, contabilidad, recursos humanos. Entonces, ese RP necesita que el personal se vaya adaptando, se necesita contratar nuevo personal para que se avance mucho más rápido con respecto a la carga de toda la información que ya tienen en el anterior sistema. Estoy haciendo un ejemplo tecnológico, por ejemplo. Yo he estado en la práctica en un cambio tecnológico. La empresa que laboraba compró, absorbió una empresa y esta empresa ya tenía un sistema, un RP, ¿ok? Y nosotros teníamos que ingresar el nuevo RP, que era un RP transnacional y teníamos que todos los saldos, que todo lo que tenía el sistema anterior, teníamos que trasladarlo al nuevo sistema. Entonces, sí, se tuvo que contratar nuevo personal para el apoyo de la digitación, de la información. Entonces, sí, este tipo de contrato sería para reconversión empresarial, ¿ok? Cuando hay ese tipo de cambios, de cambios, ¿ok? Me ponen ahí febrero, marzo, campaña. Ah, ya, en el ejemplo anterior. Ajá, sí. Seguimos, seguimos, chicos. Seguimos, seguimos, seguimos. Contrato de suplencia. ¿Qué es ese contrato de suplencia? El contrato de suplencia es un contrato que se celebra con el objeto que el trabajador contratado sustituya a un trabajador estable. O sea, hay un trabajador estable, no estoy hablando de un trabajador con contrato determinado o a plazo fijo, estoy hablando de un trabajador estable con un contrato indeterminado, que de repente este trabajador sufrió un accidente. Vamos con ese ejemplo. Sufrió un accidente y este trabajador le han dado un descanso médico de dos meses. Entonces, esos dos meses, su puesto de trabajo no puede estar sin estar con nadie. Tiene que seguir laborando la persona. Entonces, se contrata, sustituye a ese trabajador que está con descanso médico, se realiza el contrato de suplencia por los dos meses que luego este trabajador estable, que está con un contrato indeterminado, regrese y luego este señor que se contrató por este tipo de contrato, se retira, ¿correcto? Se retira, ya se acabó el vínculo laboral. Eso es lo que se debería tratar. Pero, ¿qué pasaría si ese trabajador que se contrató por un contrato de suplencia, que está sustituyendo a este trabajador con descanso médico, todavía se sigue quedando? Ya no hace las funciones que estaba haciendo de este señor, que estaba con descanso médico, sino realiza otras funciones. Entonces, ¿podría seguir en este tipo de contrato de suplencia? ¿Qué opinan? ¿Debería seguir esta persona? ¿Qué opinan? Se debe cambiar, Claudia nos dice. Muy bien, Claudia. No, me dice Luis, Pilar, no, Franny, Ítala, Verónica. Excelente, Samir. Un punto para todos los que me han dicho que no, hasta que eren, nada más. Entonces, un punto para todos ellos. Claro, ya no debería estar con ese contrato de suplencia porque ya suplantó, ya sustituyó y ahora está cumpliendo otras funciones. Pero ya no debería estar con ese tipo de contrato, sino ya debería, dependiendo, ¿no? Si hay una causa objetiva con un contrato a plazo fijo, pero si no hay ninguna causa objetiva, debería estar con un contrato indeterminado, ¿correcto? Debería estar con un contrato indeterminado, ¿ok? Vamos a seguir. Contrato de emergencia. El contrato de emergencia es aquel que se celebra para cubrir las necesidades promovidas por un caso portuito o fuerza mayor, que son hechos inevitables, imprevisibles o irresistibles. A ver, un ejemplo de contrato de emergencia que me podrían dar alguien en la sala. Guaycos, excelente, Alfredo, claro, es un evento fortuito o fuerza mayor, que realmente nadie se lo esperaba, llegó inesperadamente, entonces sí está dentro de lo inevitable, como un hecho inevitable, un desastre natural, exacto, Carol, pandemia, exacto, terremoto, sí, exacto, COVID-19, que nunca más vuelva, listo, COVID-19, que nunca más vuelva, eso es lo que he dicho, de pandemia hubo bastante contrato de emergencia, sí, me imagino, me imagino que sí, ahí está el ejemplo, entonces chicos, excelente. Elizabeth, por favor, ayúdame con todos los chicos que están contestando, que están participando, que están interactuando los chicos, excelente, chicos, eso se trata, que la clase sea interactiva, ahora van a hablar, no se preocupen, ajá, gracias Elizabeth, listo, entonces vámonos con la siguiente. Contratos para obra o servicio, este es ya para obra, los contratos para obra determinada o servicio específico son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con un objeto previamente establecido referido a una obra determinada o a servicio específico. Chicos, ejemplo, y se ganan un punto más, yo ya he dado bastantes ejemplos, obras públicas, excelente, así es, obras públicas, obras públicas, claro, en las obras públicas también hacen contrato, entran a licitación, colegios, obras públicas, me dice Fran, también, construcciones, municipios, carreteras, ajá, remodelación, las inmobiliarias, por ejemplo, por proyectos, ajá, correcto, así es, excelente, chicos. Ya, ya no tengo que decirles nada, ya ustedes están, pero, muy bien. Vámonos a este tipo de contrato también, que les nombré como tercero, contrato a tiempo parcial, también conocido como part-time. La jornada laboral no supera las cuatro horas diarias, a diferencia de los dos anteriores, ¿no?, que es plazo fijo y plazo indeterminado, ¿correcto? Este es, este es, su tema laboral es más especial, menos cuatro horas, ya no trabajan ocho horas, los trabajadores no gozan, ahí está la gran diferencia, no gozan de beneficios laborales, ¿cómo? CTS, vacaciones, pero no 30 días, solamente seis días, ¿ok? Indemnización por falta del descanso vacacional, ni la indemnización por respiro arbitrario, por ejemplo, los que están contratados con ese tipo de tiempo parcial, no están protegidos contra el despido arbitrario, o sea, en cualquier momento el empleador les puede decir, se terminó el vínculo laboral, gracias por tu trabajo y listo, ¿ok? Pero sí tiene derecho a gratificaciones legales, derecho a descanso, semanal y obligatorio, y feriados, horas extras, seguro ex salud, seguro vida, pensiones, asignación y sindicalización. ¿Saben por qué este tipo de contrato parcial sí menciona el tema de gratificaciones legales? Acá les quiero recalcar acá un punto bien importante, porque las gratificaciones legales se pagan si estás en un régimen regular o un régimen laboral privado, que es la 728, la que estamos explicando actualmente, pero si este tipo de contrato se realiza en una empresa de micro y pequeña empresa, escuchen, micro y pequeña empresa también tienen derecho a gratificación. ¿Pero qué nos dice la ley de la PRODUCE, la 013? Nos dice que no tienen derecho a gratificación los que están en micro y los que están en pequeña 50%, ¿correcto? ¿Pero qué pasa con el contrato a tiempo parcial? El contrato a tiempo parcial no se menciona en lo que es, en lo que es PRODUCE, ¿ok? No se menciona, y sí se debería considerar las gratificaciones y sí se debería considerar las horas extras y todo lo que tiene la ley 728, ¿ok? No se menciona. Este tipo de contrato a tiempo parcial sí tienen derecho a todos los derechos laborales, menos a la CTS, menos al despido arbitrario, seis días de vacaciones, pero si estuvieran dentro de una micro y pequeña empresa, sí tienen derecho a gratificaciones, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo cuando te fiscaliza, te fiscaliza con la ley de PRODUCE. Si la empresa está en una micro y pequeña empresa, la fiscalización o la auditoría es con lo que dice PRODUCE, que es la ley 013 que es de la micro y pequeña empresa, ¿correcto? Del año 2018, ¿ok? O 2018, sí, 2018. Entonces, se rigen de esa norma, pero legalmente, 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 si el trabajador de contrato a tiempo parcial sí debería gozar, sí debería gozar de gratificaciones así esté en micro y pequeña empresa, ¿ok? Sí debería gozar. Ya, todo depende... El Ministerio de Trabajo, que es, bueno, por medio es una filte fiscaliza, pero ellos se van a regir a lo que dice PRODUCE, la ley, el decreto legislativo 013, ¿ok? Ya, pero no es el tema. El tema es la ley 728 que estamos hablando, que es la ley privada, que sí se menciona el contrato a tiempo parcial, y como acabamos de observar, tenemos cuatro horas, no debe segurar las cuatro horas, o sea, debe llegar a tres horas sesenta, tres horas setenta, pero nunca a cuatro horas en la semana, máximo hasta veinte horas. Y, obviamente, horas extras, a ver, horas extras, despido, gratificación, derecho, descanso, ya, horas extras, acá sí hay una inconsistencia, ya, en mi presentación. Porque las horas extras solamente es válido para los trabajadores que sí cumplen un jornal de ocho horas. Entonces, no cabe la posibilidad de que ganen horas extras los que están con contrato a tiempo parcial, porque el objetivo es que trabajen menos de cuatro horas. O sea, no hay razonabilidad con respecto a lo que dice el contrato versus en la práctica. Si un trabajador trabaja más de las cuatro horas, obviamente, ya se desnaturaliza el contrato, y, obviamente, ya no tendría, ya el contrato de tiempo parcial ya no se daría, y tendría que tener un contrato indeterminado, ¿ok? Las horas extras no es aplicable para el contrato de tiempo parcial. Ya, ahí hay un pequeño, un graso error, un graso error, ¿ok? Un graso error, porque, como les digo, no hay razonabilidad con respecto al contrato. No pueden hacer horas extras los que están con este tipo de contrato a tiempo parcial, ¿correcto? Sí. A ver, ¿qué consultas hay por acá? ¿Qué pasa si trabaja cinco horas diarias, se considera a tiempo parcial? No, ya no, Alfredo, ya no se considera a tiempo parcial. La Migro no tiene derecho a gratificación ni CTS. Claro, la Migro no tiene derecho a gratificación ni CTS, correcto, así es. Pero con ese tipo de contrato, como ese tipo de contrato no se menciona en lo que es el decreto legislativo 013 de produce, entonces sí deberías considerar con respecto a la gratificación, pero no la CTS. La CTS sí está excluida, ¿ok? Pero, ojo, Zunafil o Ministerio de Trabajo, cuando fiscaliza, fiscaliza con la ley 728, o sea, no procede la gratificación y no procede la CTS, pero legalmente sí se debería considerar la gratificación, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Qué pasa si trabaja cinco horas diarias? Se considera tiempo parcial, bueno, ya contesté eso, no desde cuatro horas a más, ya se considera como un trabajador con sus ocho horas, exacto, independientemente que trabaje solo cinco horas, exacto, ya se desnaturaliza, no puede trabajar más de cuatro horas, ¿ok? ¿Qué sucede si no se respeta las cuatro horas de part-time? Ya se desnaturaliza el contrato, ya pasas a ser un trabajador indeterminado, ¿ok? Cuando se dice horario mínimo, horario máximo, horario máximo es ocho horas según la ley 728, el jornal, ¿ok? Con respecto a los demás contratos, pero con este contrato es menos de cuatro horas. El part-time debe elaborar menos de cuatro horas, desde cuatro horas a más, ya se desnaturaliza el contrato. Verónica, muy bien. O 20 horas semanales, correcto. Nobiler, ah, ya, ok, pone, pueden habilitar el audio, Jan Saba. Sí, un ratito, por favor, Jan. El contrato indeterminado, ¿qué beneficios tiene? Indeterminado, pues no, ya no hay tiempo de caducidad. La única forma que te puedan despedir es por un tema, por una causa que tú como trabajador hayas causado, una causa grave, ¿ok? Una causa grave, pero no puedes retirarte hasta que tú decidas renunciar. Eso es el beneficio del contrato indeterminado. Todos los derechos laborales igual, pero con respecto a los plazos fijos, si termina tu contrato en determinada fecha, el empleador te puede decir, gracias, ya no deseamos tener vínculo laboral. O sea, sí hay tiempo de caducidad y te pueden decir, ya no deseamos que sigas con vínculo laboral con nosotros. Pero en el indeterminado no existe eso, porque no hay tiempo de caducidad y tú puedes seguir laburando hasta que tú decidas renunciar o el empleador desea retirarte, ¿ok? Ya no tener tu vínculo, pero obviamente ese es un despido arbitrario y te tiene que indemnizar, ¿ok? Claudia me dice, yo he visto en convocatoria de trabajo que dice mínimo full seis horas diarias. Ah, eso ya, pues ya saben que no es contrato a tiempo parcial, ¿ok? Dices ya es contrato a plazo fijo, pero que cumple tus ocho horas. Seis horas diarias, bueno, allá el que acepta. Como les dije la última vez, todo depende del trabajador. Si acepta, bajo su responsabilidad, ya sabe que no debe aceptar. Resumen de los contratos de trabajo, ahí tienen, ustedes tienen el material, lo pueden, ahí está con la base legal, los artículos de cada uno, para que puedan revisarlo, ¿ok? Ahora sí, vamos con las consultas súper rapidísimo y seguimos con la tercera sesión para poder acabar bien. Alfredo, Alfredo, estás con tu manito levantada, aprende tu audio. Alfredo. Licenciada, ¿me escuchaste? ¿Cómo estás, Alfredo? Sí, sí. Ya, está medicando usted el examen, la jornada laboral máximo y mínima. Yo quería saber, la jornada mínima, ¿cuál es? ¿Son cuatro horas o es cinco horas? Ok, hay un máximo que es ocho horas. ¿Correcto? A ver, diariamente tú deberías trabajar ocho horas, ¿ok? No es que el mínimo sea una hora, dos horas, no. O sea, tu máximo es ocho horas diarias. Pero la idea es que tú en la semana no sobrepasas las cuarenta y ocho horas, que es el jornal legal. Tú puedes hacer de repente las cuarenta y ocho horas en un día nueve horas, otro día seis horas, otro día cuatro horas, pero el acumulado en la semana no debe sobrepasar de cuarenta y ocho horas. Esa es la idea, ¿ya? No es que hay un mínimo que se diga, no, trabaja una hora y luego al día siguiente trabaja las horas que te faltan para que llegues a las cuarenta y ocho horas. No, lo normal es que el trabajador trabaje ocho horas, que es de acuerdo a la ley también. Debe trabajar las ocho horas para que no el trabajador pues tenga el tiempo de regresar a su casa, de poder compartir con su familia, de poder hacer sus otras labores, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Pero la idea es que en la semana no sobrepasas las cuarenta y ocho horas. A ver si te entendía ahí bien, Alfredo, la consulta. Está bien. Ahora, el otro caso de la compañía de San Benicano que le dan cien o seis horas para trabajar. ¿Eso es de acuerdo a que tengan convenios colectivos, digamos, su empresa con los sindicatos? Hay sindicatos que pueden trabajar seis horas, siete horas o cinco horas. Eso ya es de acuerdo con los sindicatos. Correcto. Así es, Alfredo. Eso ya es de acuerdo a la política de la empresa. Hay empresas, por ejemplo, que no cumplen cuarenta y ocho horas. Trabajan, vamos a hacer un ejemplo, trabajan de lunes a viernes, de ocho a seis, pero no trabajan sábados. Pero igual, si ustedes sacan su cuenta, descuenten, por ejemplo, la hora de refrigerio, descuéntenlo, multiplíquenlo por los cinco días y van a ver que del horario de ocho a seis no cumplen las cuarenta y ocho horas. Todavía deben dos o tres horas, si no me equivoco. Entonces, son políticas. Hay empresas que tienen esa política. De repente, como dice acá nuestra amiga, mi tocaya dice seis horas diarias, entonces, de repente es la política de la empresa. Trabajan las seis horas nada más diarias, no sobrepasan las cuarenta y ocho horas semanales, pero es política. Así trabaja. Sí, se puede dar. No hay problema. Jan, Jan Zabar. ¿Qué tal, Miss? Buenas tardes. Buenas tardes, Jan. ¿Cómo puedo saber a qué régimen laboral pertenezco si en mi contrato no dice y en mi boleta no dice? ¿Cómo podría saber ello? ¿Debería tu contrato mencionarse qué tipo de régimen laboral tiene la empresa? Si no lo tiene, la única forma es que ingreses al Ministerio de Trabajo, al padrón de la micro y pequeña empresa, para primero, primero debería cerciorarse si es una micro y pequeña empresa. Y la única forma es que ingreses al Ministerio de Trabajo, que búscalo como padrón de la micro y pequeña empresa. Sí, justo a mí sí sé yo, porque me dijeron que, pero no está inscrita. Y esta empresa es jurídica porque empieza con RUV20. Entonces, si no está ahí, ¿quiere decir que pertenece al régimen general? Sí, así es. Sí. Así es, Jan. No está como micro y pequeña empresa, es una empresa del régimen general, o sea, ley privada. Correcto. Pero ¿sabe lo que ha pasado, Miss? Es que la quincena de mayo no han pagado a nadie este CTS, y a pesar que yo estoy en esa planilla. Ya. ¿Sabes qué pasa, Jan? Y yo sé que muchas empresas no lo han hecho. ¿Saben qué pasa? No tienen liquidez. No hay liquidez. Cuando no hay liquidez, se atrasan con los pagos de CTS. De repente, ellos no te dicen nada, pero ellos saben que tienen la obligación de pagarlo, porque están dentro de la ley 728. Y si no la han pagado, yo te sugiero que te acerques a tu empleador y preguntes, ¿ustedes no han cumplido con el pago de mi CTS? Quiero saber qué ha sucedido y que te explique. De repente tienen otra fecha, de repente van a pagar después con intereses legales, porque eso es lo legal que tienen que hacer, pagar con intereses legales. Pero si tú decides hacer una denuncia, porque tú puedes realizar una denuncia, es una fil, y su una fil va a aserciorarse que efectivamente ellos no prueban fehacientemente que no te han depositado a tu cuenta CTS, entonces la multa es de importe considerable. Tienes ansia. ¿Ok? Mis, también otra consulta. O sea, lo que pasa es que cuando llegué ahí no me pidieron que aperturen la cuenta CTS. O sea, dan a entender que no pertenecen a un régimen general, ¿no? Porque si no me han pedido... Deberían. Jan, deberían de solicitarte la cuenta. Si no te la solicitan, acércate y pregunta. Primero, pregunta. Porque si ellos dicen, no, nosotros estamos en la micro pequeña empresa. Porque puede pasar el caso, yo he visto casos que hay empresas que dicen eso, no, no te pagamos CTS porque estamos en la micro pequeña empresa. Y tú, como tú ya sabes, no están, porque ya lo viste en el padrón. Entonces la única forma que tú lo puedes desmentir, mentira, porque yo he visto en el padrón que ustedes no están. Y así ustedes el día de hoy ingresan al padrón, ya yo ya estoy fuera de ese, de esa ley. Porque ustedes recién a partir de hoy, adelante, para los trabajadores nuevos, estarían dentro de esa ley especial de la misma. Claro, entiendo. Cuando ellos entran al padrón, los que entran posteriormente en contrato con ese nuevo padrón, ya les corresponde esos beneficios. Pero a mí me corresponde el beneficio cuando estaban ellos en régimen general. Correcto. Así es ya. Eso tienes que conversar con la ley de recursos. Con de recursos en este caso, ¿no? Sí, tienes que conversar con la ley de recursos. Correcto. Ajá. Y ya nos cuentas, y ya nos cuentas qué te dice. Ya, ya, mis. Muchas gracias. Ok, ya. Ok. Luis Miguel, alzó la mano también. Luis Miguel. Sí, buenas noches, profesora. Hola, Luis. En el caso del colega Ian, creo que sus CTS también, bueno, hay entidades que tienen convenios con otras entidades no bancarias, y creo que hay una CTS, creo que también podría ir por ahí. Y la otra consulta que tenía, profesora, es la siguiente, ¿no? Usted mencionaba que cuando no se respeta el contrato a tiempo parcial de las cuatro horas, obviamente se desnaturaliza. Y podrías pasar, bueno, judicialmente, realmente ya pues a plazo indeterminado, ¿no? Correcto. A plazo indeterminado cuando el trabajador, bueno, ya pasa legal o judicialmente, ¿el empleador te condiciona a trabajar a tiempo completo? Claro, cuando pasas a indeterminado, ya tendrías que estar dentro de la jornal legal, que es 48 horas semanales, que diariamente deberías trabajar 8 horas. Así es. Así es, Luis. Correcto. Gracias, doctora. Ok. Ileana. Ileana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, bien. Una consulta. La jornada o el contrato para el caso de personal de guardianía en la noche, su jornada también es de 8 horas o en el caso de ellos se puede extender un poco más? Esa es mi primera consulta. En el caso, mi segunda consulta es si yo tengo, bueno, contrato ya indeterminado, pero yo solamente laboro, este, bueno, prácticamente 30 horas en la semana. Eso ya es cuestión con la empresa, no hay ningún conveniente ahí, ¿verdad? Ya, con respecto a la primera consulta, el horario nocturno es, si es 8 horas, es de 10 a 6 de la mañana, incluye ahí la cena, Ileana. Si tú sacas tu cuenta de 10 a 6, estamos hablando de 9 horas, entonces está incluida la cena. Sí, es 8 horas. Ajá. Y con respecto a la segunda consulta, ¿me puedes repetir? Para un contrato que ya esté indeterminado, usted dice que entra a la jornada de 48 horas, pero si tienes un convenio con la empresa, por ejemplo, de que indeterminado solamente trabajas 30, ¿no hay problema? No, no hay problema porque es política de la empresa, trabajas menos de las 48. Está bien, está de acuerdo al límite que te dice la ley. La idea es que no sobrepasen las 48 horas, porque si sobrepasan las 48 horas, ya sería horas extras la diferencia, ¿ok? Después de las 48 horas es horas extras, ¿correcto? Sí, entendido. Muchas gracias. Ok. Verónica. Buenas noches, profesora. Tengo dos consultas, por favor. Sí. ¿Qué pasa si una empresa formaliza su contrato solamente por seis horas diarias y que en un determinado momento le indica al trabajador que no va a laborar las seis y no se va a quedar un poco más de las seis horas de lo que indica su contrato? Mi pregunta es, ¿esas horas adicionales se consideran como horas extras? Claro, claro que sí, Verónica, porque ya es política de la empresa y en tu contrato me imagino que mencionas que tú solamente trabajas seis horas diarias. Y si ya han negociado de esa forma, tú ya has firmado un contrato, que esa es tu labor de seis horas, la diferencia sería horas extras. ¿Qué pasa? Que algunas empresas, les comento, tienen esta política. Miren, escuchen esta política. Tú me vas a trabajar, vámonos con tu ejemplo, seis horas diarias, pero las dos primeras horas que te quedes después de las seis horas no se te van a tomar como horas extras. Recién a la tercera hora se te va a tomar como horas extras. ¿Por qué? Porque si tú sacas la cuenta en la semana, tú no cumples las 48 horas. Entonces, no sería muy justo que yo te pague horas extras después de las seis horas. ya te condicionan, te dicen, después de las seis horas que trabajes, las dos siguientes que trabajes como supuestamente horas extras, no te la vamos a pagar. Recién a la tercera hora te la vamos a pagar. Eso es siempre y cuando esté establecido en el contrato esa forma, ¿no? Si es que supera las seis horas diarias. Ya, mira, el contrato te va a decir seis horas, no te va a decir que las dos primeras horas, no te van a mencionar eso, te lo van a decir verbal, pero no te lo van a poner en el contrato, porque realmente no es legal lo que yo te he dicho. Yo te estoy hablando que hay algunas empresas, lo trabajan, lo manejan internamente así, lo trabajan internamente así, pero no es legal. Lo legal es que trabajes tus ocho horas. Si trabajas seis horas, ella es política de la empresa. Y si, y te dicen, bueno, ya, si tú trabajas dos horas más, no te lo voy a tomar como horas extras. Recién a la tercera hora sí. Pero te dicen, te advierden y te dicen, sí, pero ¿por qué? no cumplen las cuarenta y ocho horas que dice legalmente la ley. Por eso es que tenemos esta política. No te lo van a mencionar en el contrato, te van a decir tú seis horas nada más, pero ella te lo informa. Ya queda en voluntad propia tuya, tú lo haces. Ajá. yo tengo muchas gracias. Otra consultita, por antes que pase el siguiente. licenciada, licenciada. Sí, Verónica, me estás hablando un ratito, Alfredo. Ya, profesora, una consulta. ¿Se puede celebrar un contrato verbal indefinido para un trabajador en una empresa micro o pequeña empresa o necesariamente en este caso si se tiene que formalizar el contrato de trabajo? No, no es necesario. El contrato indeterminado, que es el que me estás preguntando, puede ser verbal o puede ser también escrito. Si es indefinido, ya está en micro o pequeña empresa, es válido. Es válido, es válido, Verónica, es válido igual. Así es. el acogimiento de la empresa, ¿sí se puede acoger esa ley? Sí, sí se puede, no hay problema. Gracias, profesor. Gracias. Ajá. A ver, Cecilia y de ahí Alfredo. Cecilia, Cecilia Mota. Sí, profesora, buenas noches. Sí, le estaba preguntando, en la clase pasada, era cerca de una empresa, es una micro, y si se ve que el contrato les corresponde a ellos, ellos tienen trabajando, desde el 2018, sin actividades, y este mes reciben la primera vez que van a tener planilla. ¿Y cuál es tu consulta, Cecilia? ¿Qué contrato les correspondería? Es que depende de la causa objetiva. ¿Cuál es el giro de negocio? ¿Por qué van a contratar al trabajador? Fabrica muebles y las personas que van a ser en planilla, van a ser los dos socios. Ya, ellos son los fabricantes de muebles, ellos son los dueños. Claro, ellos son los dueños, pero también contratan mano de obra con reción horario, ¿no? Pero los contratos son eventuales, no es siempre por eso que contratan con reción horario también. Ya, pero los que van a entrar a planilla, ¿son los dueños? Sí. ¿Son los dos socios? Sí. Ah, ya, indeterminado, ¿por qué ellos son los socios? Los socios no tienen, ellos son trabajadores de confianza, en primer lugar, porque son los dueños, no tienes hora de entrada, ni hora de salida, porque tú puedes entrar a las cinco de la mañana como dueño de la empresa, y puedes salir a la una de la mañana, o sea, es tu trabajo, es tu propio trabajo, y tú quieres obviamente que crezca tu negocio. Son, ellos podrían tomar, ellos son personal de confianza como contratos indeterminados. Todos los dueños de empresas, socios, son indeterminados. Ya depende del acuerdo que queden, no, yo como socio yo no quiero ser interminado, yo solamente por dos meses quiero trabajar, de repente necesitan trabajar por esa causa objetiva. Entonces, ahí podría darse, pero lo normal es que estén con indeterminados, porque son los dueños. Ya, ya profesora, y así verbalmente, ¿no? No, no tiene que ser. Sí, verbalmente, no necesito que lo hagas escrito. Ajá. Muy amable, gracias. Ok. Alfredo. Licenciada, el asunto es de que si es, o sea, válido, las seis horas, porque hay algunos trabajadores, tienen y han ganado ese derecho ya con un convenio colectivo, pueden trabajar seis horas. La compañera Verónica tenía que ver en su boleta si realmente están pagando horas etras o no. Ahí aparece y realmente están pagando horas etras. Si la compañera ha ganado, digamos, digamos, como trabajador, ya no es derecho seis horas, puede trabajar. Después de las seis horas, ya han trabajado las siete, ocho horas, y ya está sobre tiempos. Que tenía que asesorarse en su boleta, realmente, licenciada. Eso sería todo. Ok, Alfredo, válido tu acotación. Verónica y Rose, y ahí quedamos, por favor, ya para seguir. Verónica y Rose. Verónica. Doctora, disculpe, fue por error. Ah, ya. Rose. Ya. Profesora, una consultita. Entonces, en el caso de personal de confianza, como usted lo está comentando, ¿cómo serían sus vacaciones? El tratamiento es igual, la ley. Cumple en el año de labores, al siguiente año, se determina en qué fecha va a salir de vacaciones este trabajador de confianza. Mutuo acuerdo en trabajador y empleador, y si a falta de este, entonces el empleador decide en qué fecha va a salir de vacaciones. Es igual el tratamiento, así sea con una persona de confianza. Y si, por ejemplo, es el mismo accionista, es el mismo dueño. Ya, él decidirá qué día saldrá, pero tiene que cumplir su año de vacaciones. O sea, sí lo tiene que tomar, si no tendría que aplicarse lo de la indemnización. Claro, sí, sí lo debe tomar, pero obviamente él mismo no va a causar más gasto a la empresa, igual va a salir en cualquier momento porque es su dueño, es el dueño de la empresa. Ajá, ya, ya profesora, gracias. Ok, ok, ok. Chicos, paramos acá un ratito, seguimos, seguimos con la ponencia y seguimos con las consultas porque nos vamos a quedar hasta las 7 y más. Ok, no se preocupen. Seguimos, seguimos, seguimos. Beneficios laborales. cuáles son los beneficios laborales de remuneración, descanso semanal obligatorio, tenemos la jornada de trabajo que ya todos sabemos que es 48 horas semanales, los descansos por días de feriados, que todos los gozamos los días legales, ok, ahora ha habido mucha discusión con respecto al día 7 de junio, recuerdan que ha sido hace dos, tres días atrás, nada más, dos días atrás. Entonces, hay una confusión, salimos, no salimos de descanso, no salimos de descanso, todavía no estaba formalizado legalmente, el Congreso no lo había aprobado, el Congreso, perdón, sí lo había aprobado, pero no lo había aprobado el Ejecutivo, y si no lo aprueba el Ejecutivo, no es legal el descanso por feriados. Pero a partir del año 2024 nos menciona ahora el Ejecutivo que sí va a ser el descanso legal para privados y para estatales, ok, el 7 de junio, día de nuestra bandera peruana. Seguro Vida Ley, lo vamos a explicar también, remuneración conforme a lo indicado al artículo 6 de la ley LPCL, se denomina remuneración a toda aquella prestación en dinero en especie, que el trabajador percibe por servicios realizados a favor del empleador, siempre que sea de su libre disposición, ¿correcto? ¿Cuánto es el sueldo mínimo? Es de 1.025, nos dice, ¿sabías que el periodo de prueba exigido por las empresas debe ser remunerado? ¿Hay infracción por no registrar en planilla cada trabajador? Sí, y a eso lo pongo como material que ustedes ya lo lean. El incremento que hubo el año pasado, fue en el año 2022, en el mes de mayo, el incremento era de 9.30, se incrementó a 1.025, ¿afectó a quién? A la asignación, ¿correcto? Afectó a Exalud, afectó al ONP, al horario nocturno, porque el horario nocturno es la remuneración mínima, más el 35% que deben percibir los trabajadores que trabajan en el horario de 10 a 6 de la mañana, la subvención económica de los beneficiarios a modalidad formativa laboral será de 1.025 ahora, bueno, a partir del año pasado, y el valor de la remuneración mínima del sector minero es de 1.281, que es la remuneración mínima vital, más el 25% con respecto a la remuneración del sector minero. Los topes aplicables para prestaciones alimentarias es de 2.050 soles, ¿ok? Jornada laboral, ahí sabemos que es 48 horas, lo pueden tener como 8 horas diarias, puede pasar que yo puedo ser profesora 9 horas un día, 5 horas al día siguiente, y así hasta completar las 48 horas sí se puede, ¿ok? 45 minutos es lo legal mínimo de almuerzo, ¿ok? De almuerzo, 45, hay algunas empresas que tienen la política de una hora, una hora de almuerzo, o a veces he escuchado también de hasta 2 horas en algunas empresas, pero trabajan más horas también. Descanso semanal obligatorio, sí, tenemos descanso semanal obligatorio, debe otorgarse preferentemente el día domingo, sin embargo, de acuerdo a las necesidades de la empresa, el empleador puede establecer el descanso semanal en cualquier otro día, caso restaurantes, los restaurantes, por ejemplo, descansan los lunes en algunos, no todos, pero sé que la mayoría de restaurantes descansan domingo, perdón, lunes, porque el día lunes es un día que no tienen mucha labor, con respecto a domingo, sábado, fin de semana y los demás días, en algunos casos, ¿ok? No estoy diciendo que todos, dependiendo de la política. Descanso por día feriado, tienen derecho a descanso remunerado, los días feriados señalados en el decreto ley 713, ya hemos conversado un poco de esto, beneficios para los trabajadores de part-time, tienen las vacaciones de los seis días, ahí está, ahí se está mencionando, cuatro horas trabajadas por día, pero menor a cuatro horas, no deben superar de cuatro horas, igual o más a cuatro horas no deben superar, gratificación, este beneficio social es de aplicación para toda modalidad, contrato, tiempo de servicio, por la que se corresponde el otorgamiento de este concepto, según la ley 27.735, porque no se menciona en lo que ya hemos mencionado, ya hemos explicado. Utilidades, los trabajadores de part-time, le corresponde en este beneficio de utilidades de forma proporcional a la jornada que cumplen. Asignación familiar, el 10% de la remuneración mínima, ¿ok? 10%, pero si gana menos, igual es el 10%, es lo mínimo que se puede pagar con lo que es asignación familiar, ya hemos explicado también en las primeras clases, seguro-vida-ley, todos tenemos derecho a seguro-vida-ley, desde que ingresamos a planilla, desde el año 2020, todos, por, eh, antes teníamos la, este derecho a partir de los cinco años, de haber laborado, y al siguiente año ya teníamos este beneficio seguro-vida-ley, ahora cambió, a partir del año 2020, todos tenemos este derecho, desde el primer día que ingresamos a planilla, ¿y qué pasa si no contratamos esta póliza de seguro-vida-ley? ¿Hay sanción? Sí hay sanción, ahí están las sanciones, con respecto a la micro, pequeña, y la que no es no-pymes, miren el importe por cada una de ellas, así que, ¿cómo sé que tengo la póliza de seguro-vida-ley? El empleador, se tiene que entregar el documento donde, tú, eh, redactas a las personas beneficiarias, si es que, eh, pasa un siniestro, con respecto al trabajador, entonces hay unos beneficiarios, y estos beneficiarios tienen que reclamar la póliza de seguro-vida-ley, ¿ok? ¿Qué pasa si no reclama en los beneficiarios? La empresa al año puede solicitar el reembolso de esta póliza-vida-ley, así que, pregunten si tienen esta póliza, tienen que tener, todos, a partir del año 2020, como ya les comenté, son para los nuevos, y para los que ya estaban en planilla, todos ya tienen derecho, así no hayan cumplido los cinco años, los que estaban en planilla, ya tienen este derecho del seguro-vida-ley. ¿Por qué? ¿Por qué, eh, ahora ha cambiado esto? Por el siniestro, o el accidente que hubo, recuerdan, en el McDonald's, que murieron dos jovencitos que eran enamorados, murieron electrocutados, entonces, desde ahí se determinó la ley y el ejecutivo de que la póliza-vida-ley es a partir del día que ingresas a planilla. Ajá, desde ese, a partir de ese día, se cambió toda la norma, ya no cinco años, sino desde el primer día. No pagan, algunas empresas, sí lo sé, sea en micro, pequeña, eh, no, no pyme, todas deben pagar, todas están obligadas a pagar, si es con contrato indeterminado, determinado, a plazo fijo, eh, a plazo, este, parcial, todos tienen que pagar su seguro-vida-ley, ¿ok? No hay que, no, que el seguro-vida-ley, porque está con contrato a parcial, tiempo parcial o parcial, no tienes derecho, tienes derecho, todos, no, no, no hay que, no, no lo hay, ¿ok? Listo. Vamos a seguir. Beneficios del, eh, ah, ya, esto es solamente informativo, para que vean de la pequeña y micro empresa, cuáles son los beneficios, ahí está, gratificaciones, medio sueldo para la pequeña, para la micro no tiene gratificación, los sueldos igual, mínimo 1025, jornal de 8 horas y 48 horas, igual para las dos, vacaciones para las dos igual, 15 días, indemnización por despido, 20 días para la pequeña empresa, por cada año de servicio, máximo 120 días, y indemnización por despido, con respecto a la micro, solamente son 10 días, por cada año de servicio, máximo 90 días. Seguro de salud, 9% para lo que es caso pequeña, pero la micro se paga el CIS, que son sin 15 soles, y se tienen solamente en postas médicas, ya no en la salud, y con respecto a la CTS, se paga medio sueldo, con respecto a la pequeña, y la micro no tiene este beneficio de CTS, ¿correcto? Costo de trabajador, también lo tengo como, de manera informativa, cuánto es el costo, que me conviene contratar, estar en el régimen general, que estoy, estamos explicando desde el inicio, la ley privada, si gana 20.025 soles, ¿cuánto sería el costo total, por este trabajador, si estoy con este régimen general? A ver usted, a ver si hay empresarios, acá también en la plataforma, miren cuánto cuesta, me va a costar mensual, 1.591 soles, si yo tengo a mi trabajador, con este régimen general, y si yo lo tengo, en el régimen de la micro, pequeña empresa, ¿cuánto será el costo? El costo, solamente va a ser de, 1.082, miren la diferencia, con respecto a la pequeña, que todo paga en 50%, con respecto a los beneficios laborales, me va a costar el trabajador, 1.302, ¿qué me conviene? Me conviene contratar, me conviene que mi empresa, esté en régimen general, me conviene que esté en pequeña empresa, o me conviene que mi empresa, esté en micro empresa, ya los dejo a criterio de ustedes, yo les hago acá una, acá una, un comentario, depende mucho, ¿saben de qué? Ingreso, del ingreso que tiene cada empresa, si la empresa, tiene buen ingreso, buena solvencia, obviamente, el grado, se mide por ventas, cada una de ellas, es el régimen general, pequeña empresa, micro empresa, ¿correcto? ¿Qué me conviene de las tres? Dependiendo, si tengo solvencia, la empresa tiene buen ingreso, obviamente, voy a estar en un régimen general, y voy a poder solventar, voy a poder pagar, ese costo laboral, por ese trabajador, que está en el régimen general, que es de 1.591, con respecto a la micro empresa, que es 1.082, ¿correcto? Pero si yo soy una empresa que recién comienzo, recién estoy iniciando, recién estoy creciendo, tratando de salir adelante con los servicios o la mercadería que yo vendo, obviamente, primero, lo recomendable y lo razonable sería una micro empresa para comenzar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Listo, chicos? Comenzamos entonces a leerlos. Rapidísimo. Poli se aseguró, ve, no tengo en mi trabajo, Mario dice que no tiene, no tiene trabajo, reclama, Mario, tienes que tener el primer día, ya sabes, del año 2020, esa es la ley, tienes que reclamar, no, Bile, sí, recuerdo, ya eso es de la muerte de los chicos, creo, ¿no? A ver, ya me pasé ya, jornada, Luis, que están recibidos por honorarios, ¿dónde puede ser? Seguro vida ley aparece en la boleta, ¿dónde se puede saber si tengo seguro vida ley? Liliana Rivas me pregunta, en la boleta de pago, la boleta de pago debería reflejarse el monto de tu vida ley, el importe que pagan, que se va devengando, se ingrese el importe que se va devengando, lo vamos a ver en la práctica en la última clase, la última clase que vamos a tener, vamos a ver el tema del plame, llena el plame, vamos a llenar de información, ¿ok? Cecilia Mota me dice, la micro puede tener Exalud, si el empleador lo decide, sí puede, sí puede voluntariamente, no es obligado, sí puede, pero analiza bien el tema del, del tema societario, eso sí te recomiendo, IRL, sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, y hay algunas restricciones, eso revisa lo Cecilia. Angie General, me pone acá, Nobile me pone, exacto, le conviene micro, el personal es más barato, ajá, Luis, le dé manos, dice, Verónica Cecilia Mota, Luis, ahí haces Verónica Cecilia Mota, la micro puede tener Exalud, el empleador lo decide, seguro vida ley aplica la 728, 276 y 1056, ajá, sí, exacto, Luis, vida ley para todos, hasta para, mire, ahí menciona Luis Miguel, dos, dos, este, decretos legislativos más, 276 y 1056, esos son para los estatales, ok, para el sector público, para todos, sector público, sector privado, la vida ley es para todos, ok, no es que porque estoy en el sector privado, no voy a tener ese derecho, sí, sí, ese beneficio laboral sí lo tienes, Cecilia Mota, me dice un azar, ah, ya, no hay problema, sí, que lo haga, paga voluntariamente tu Exalud, no hay problema, está bien Cecilia, ya, Alfredo, este monto tiene que pagarse mensualmente, el, cuál, el vida ley, te refieres, Alfredo, Alfredo, vida ley es anual, la póliza te le venden las aseguradoras anual, es una póliza anual, no es muy cara, no es muy cara, 118 soles por trabajador más o menos, cuando tienen un sueldo de 1025, ese más o menos auxilia el importe, más caro creo que está 150 soles incluido IGB, no, más IGB, más IGB, no, 276 está por los funcionarios, ya, lo que está en plan, ya, me están hablando tantos, exacto, le conviene microempresas, personal, ya Cecilia, ya leí esto, este monto debe pagarse mensualmente, gracias, Cecilia, los colocadores también tienen seguro ley, no, no lo hizo, los, los, de locación de servicio, te refieres a los residuos por honorarios, no tienen ese derecho, solamente esos derechos laborales, es para lo que están, en planillas, renta de quinta categoría, ok, Fernando Ramírez, 276 está por los funcionarios, ajá, sí, así es Fernando, y Liana, en este cuadro no está el pago de vida ley, ah, no, buen punto, no, no está, pero 118 anual, saquen la cuenta, con ese sueldo es 118 soles, 118 soles, igual, el, la microempresa sigue siendo la más barata, ya, pero sí, es un costo adicional, me ponen acá, en ese cuadro, lo que no está, lo que no está, Alfredo, lo que no está en la pantalla, habría un asesor para ayudar con estos puntos para empresas que recién empiecen, nos podrían recomendar, habría un asesor para ayudar a estos puntos que empresas que recién empiecen, nos podrían recomendar, Antoine, asesor, no entiendo bien, bueno, ahí se está explicando, para una empresa que recién comienza, le conviene una, le conviene estar en el régimen laboral de la micro y pequeña empresa, porque recién está empezando, recién está, eh, captando clientes, creciendo, abriendo planillas, y ya se, entonces, se recomienda, en una micro, yo sé que hay empresas que ni saben de esto que estamos explicando, y, lamentablemente, pues, cuando quieren ya ingresar a persona a planilla, ya están bajo el régimen general, y, cuando se enteran que hay un régimen especial, después que ya abrieron planilla, y tienen como tres empleados, abren, se inscriben a la micro y pequeña empresa, y, esas personas que están ya en planilla, ya no, no es retroactiva, mejor dicho, la inscripción de la micro y pequeña empresa, o sea, es de la fecha que tú empezaste para adelante, ok, ya, es para los nuevos empleados, no para los antiguos, Verónica, también venden póliza mensual, profesora, eh, sé que el SCTR, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, sí es mensual, ya, también anual, pero el seguro vida ley, es contratada anual, no es mensual, ya, no he visto en la práctica, Verónica, que sea mensual, el SCTR sí, y el SCTR es todavía una póliza adicional para las empresas de alto riesgo, por ejemplo, una empresa industrial, los transportistas de carga, por ejemplo, ahorita ha habido varias cartas inductivas, que es una fila enviado a los empleadores, o a las empresas, para que, eh, demuestren, o acrediten la póliza de sus trabajadores, que trabajan como choferes, por ejemplo, las empresas que tienen el giro de negocio, de transporte, de transporte de carga, ya, estas empresas de transporte de carga, les ha llegado cartas inductivas, justo ha sido la semana, hace dos semanas atrás, creo que hasta esta semana, no más está, se está, este, enviando la información, hace una fil, para que, eh, corroboren, envíen la, la prueba fehaciente, que efectivamente han contratado esta póliza, de seguro, SCTR, seguro complementario de trabajo de riesgo, para sus, trabajadores de, choferes, que hacen el transporte, ok, esos, esta vez están, están, este, están exigiendo, esta póliza, ya, que los trabajadores tengan, su seguro SCTR, ok, me dice, Fernando, me han explicado, para emprender un negocio, de la microempresa, así es, Fernando, me dice, para una boleta, aparece el monto que está pagando, pero, en la boleta, aparece el monto que está pagando el empleador, no, es lo de vengado, no sé si se refiere, es al seguro vida ley, es el monto de vengado, Cecilia, el importe que va en el plame, tanto en el SCTR, y el seguro vida ley, que importe se considera, es la base imponible, si, base imponible, de vengando, en, con respecto, a la vida ley, ya, y el SCTR, si es, como es mensual, si tienes que colocar la base imponible, que tiene la factura, por trabajador, ok, en base del sueldo, claro, guíate de la factura, que ha pagado el empleador, el trabajador, la empresa, correcto, listo, el seguro ley, se le da al trabajador, es porque, sucede un accidente, claro, así es, sea en el trabajo, o sea fuera del trabajo, está cubierto, Fernando me dice, continuamos con la clase, sí, Fernando, ya continúo, espérame, por si entre los colaboradores, tendría el mismo importe, todos los SCTR, seguridad, Antonella, una asesoría de un consultor, de contabilidad, o que se encargue, para ayudar a las empresas, que recién empiezan, si nos podría recomendar, alguno, uy Antone, ya que me llamen, a mí nada más, listo, y Liana, y cómo se paga el seguro vida ley, si el contrato es por nueve meses, igual, la póliza te la venden por doce meses, yo he visto casos de empresas, de trabajadores, que han, le han pagado su vida ley, por todo un año, y han trabajado tres meses, ya, ya no hay vínculo, laboral, pero ya le pagaron, y estaba obligada a la empresa a pagarlo, ya cumplió, cumplió legalmente, lo que dice la norma, pero el trabajador trabajó tres meses, por un tema X, no laboró más, y ahí quedó, pues, no se puede hacer nada, igual, tu póliza, tú tienes que pagarla por los doce meses, en la práctica, si hay póliza de vida ley, mensual, profesora, ah, ok, no lo he visto, Verónica, por eso que yo lo uso, en el caso de trabajadores que están en contrato de obra, ah, ok, Verónica, no, no lo sabía, no, no he visto, no lo he visto, por eso que yo asumía que era anual, ok, buenas tardes, una consulta, profesora, en caso de contratar un jubilado, se paga Exalud, Exalud, ellos tienen, un jubilado, pensión, no pagas, ONP, y Exalud, ellos ya tienen Exalud, de por vida, hasta el día que fallezca, no deberías de pagarle, no, no deberías de pagar, ya, Gemma Cusco me dice, una consulta, puede cambiar una empresa, de micro, el microempresa, y a pequeño, viceversa, no es que, se mide por ingreso, por ingreso se mide Gema, ya, si tus ingresos superaron las 150 vites, eres pequeña, ya, si eres menos de 150 vites, eres micro, Verónica, profesora, en el caso que contrate un jubilado, en la Marina, tiene derecho a descontarse su sistema de pensiones, ay, que no es bueno, derecho a descontar sus pensiones, ya que ellos indican que no les debería, descontar nada, y que la anterior empresa, no tenían descuento del sistema de pensiones, claro, claro, no debes descontarle, a un jubilado, no se le descuenta la pensión, está bien, porque es un jubilado, y el jubilado, ya tiene una resolución de jubilación, y si tú le estás pagando pensiones, está mal, no se debe pagar, no, a los que son pensionarios, no se les paga ya, este, ONP, o FP, no se les paga, porque ya están recibiendo, hay una resolución de jubilación, y sobre eso, más bien, tú tienes que registrarlo en el T registro, trabajador jubilado, o trabajador pensionario, ya, hasta acá, nada más chicos, ya, porque se me está yendo el tiempo, ya, ahí nomás, listo chicos, yo voy a pasar, voy a explicar nada más, voy a pasarle en este momento, a Elizabeth, le voy a pasar un, un caso de horas extras, ok, voy a pasar un caso de horas extras, para verlo, en la cuarta sesión, pero lo vamos a hacer a primera hora, o sea, después voy a explicar, ya terminamos con la sesión tres, y vamos a comenzar con todo el tema de la práctica ya, voy a pasarle en este momento, para que ustedes ya lo tengan, me van a resolver el caso uno, y el caso dos, y el caso tres, y lo demás lo van a resolver conmigo, ya, los que resuelven el caso uno y el caso dos, van a tener un punto adicional, me van a decir, pero profesor, usted no ha enseñado eso, ya, pero pueden investigar, como ustedes investiguen, lo hacen, y si lo hacen mal, no importa, la idea es que ustedes aprendan, ok, la idea es que ustedes aprendan, cómo, y acá, absolvemos las dudas con el ejercicio, ya, ahí hay como cuatro casos prácticos, ya te lo pasé Elizabeth, te he pasado ejercicios de horas extras, para que el día, el día lunes, se realice, ah, ok, 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 no, 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 espérame, creo que te he pasado mal, no, sí, está bien, son cuatro casos en total, fíjate por favor ahí, son cuatro casos, que he pasado, de las horas extras Elizabeth, puedes pasarlo ya, si son los cuatro casos, para, para que todos en la, en la clase me sigan, y practiquen también a la vez, conmigo, ok maestro, sí, hay cuatro casos, y dos hojitas adicionales, sí, está bien, eso es, ya, ahora sí chicos, frenamos nuestros audios, para, nos quedan cuatro minutos, a Ana, Víctor, y Liana, tres, Ana comienza tú, para terminar ya la clase, Ana Olga, Pérez, Víctor, Raúl, disculpe maestra, creo que, ya está habilitado el micro, recién, ah ya, ah ya no había se habilitado, ya Ana Olga, ya te habilitaron el micro, sí, mi buenas noches, este, eh, una consulta, mire, en qué, en qué situación, se da para que, le puedan dar, este, la mitad del pago, que se abona a la CTS, en la micro, o en la pequeña empresa, pequeña empresa, pero sí se puede, es factible, o sea, pueden hacer, abonar, la mitad de lo que es, el monto real, la mitad se abona a la CTS, y todos los beneficios, sí, sí, sí Ana, ahí estás viendo, a ver, acá está el cuadro, que yo he presentado, hace unos minutos, acá está, mira, pequeña empresa, beneficios, jornada, vacaciones, 15 días, ex salud, 9%, CTS, medio sueldo, en mayo y en noviembre, ahí está, ese es el beneficio, sí, está bien, cuando es en pequeña empresa, sí, mayores o iguales, a 1,700 UITs, están dentro de ese rango, entonces son pequeñas empresas, cuando son iguales, a 150 UITs, son micro, ok, ya, ya, gracias, ok, Jan, Jan Saba, se te escucha, entrecortado, ahí, se te escucha como lejos, a ver, mueve ahí tu micrófono, sí, se te escucha, pero se te escucha con bulla, y con fondo, a ver si te puedes ir a otro lado, para poder escucharte mejor, Luis, Luis Miguel, Juan Lujano, un complementario, quería que me explique un poco, acerca de la indemnización, por despido, hay uno que es una pequeña, 20 días, y en el micro, 10 días, por cada año, claro, con respecto a la pequeña, nos está hablando, que es 20 días, por cada año de servicio, máximo 120 días, y 10 días, por cada año, por servicio máximo, 90 días, no es el caso, tengo que explicarlo en Excel, para que se pueda entender, y ahorita estamos con la ley 728, tendríamos que, en el momento que haga los casos prácticos, se dé un tiempo para poder explicar esto, la verdad, tengo que explicarlo así, porque no, no, no me va a alcanzar el tiempo, mira, ahorita ya estamos con el tiempo, súper apretado, ya, ahí me están preguntando, todos los años, tienen que pagar seguro vida ley, sí, sí Liliana, todos los años, tienen que pagar seguro vida ley, Fernando me dice, profesora, sería muy importante, si se puede, que nos pase, su número móvil, para consultar, si se puede, como, emprendedores, ya, ya, ahí está, listo, listo chicos, ahí está, ya, listo chicos, entonces, yo ya pasé, el caso práctico, que vamos a ver, el día lunes, a primera hora, todos, la primera, y segunda, pregunta, los dos primeros ejercicios, lo van a realizar ustedes, que es súper fácil, ya, la tercera y la cuarta, lo vamos a hacer conmigo, pero los, los dos, este, los dos casos primeros, que realicen, van a tener punto, para su certificado, correcto, y, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver, CTS, el día lunes también, y también el caso, la sesión número, cuarta, que es, cuarta y quinta categoría, ok, listo chicos, no hay consultas más, entonces, doy por concluido, el, curso, el día de hoy, allá, Jané, rapidito, que está llena, Jané Ballena, buenas tardes, doctora, le quería hacer una consulta, en el caso de, en un condominio, si solamente hay, vigilante, hay, en este caso, también se está obligado, a pagar el seguro complementario, de trabajo y riesgo, en un condominio, no hay ingresos por venta, no solamente los pagos de mantenimiento, ni el riesgo, ahí sí, no sé cómo será, no veo riesgo, porque inclusive, este vigilante está dentro del condominio, y en las puertas principales, hay otros, otros vigilantes, pero hay una obligación, de pagar el seguro complementario, de trabajo y riesgo, ¿están en planilla, en esta asociación, tienen planilla, están en planilla, esos, este, trabajadores, esos, este, vigilantes? Sí, porque la, el, están ya reglamentados, o sea, está legal, formalizado, ¿no? Está formalizado ya el condominio. Ah, ya, tiene, ya, entonces, sí, sí está legal, está, tienen escritura pública, sí, sí, sí debería pagarse por esos trabajadores, el seguro complementario de trabajo de riesgo, sí debería, sí, Janet, sí se debería incluir, porque si su trabajo, sí es de alto riesgo, porque ellos cuidan. Porque solamente se le estaba pagando el seguro de vida. De vida ley. Sí, vida ley. El CTR también deberían incluirlo, como parte del costo laboral para ellos, sí, sí debería incluirlo. Sí, sí está, se está obligado, entonces, ¿no? Claro, claro, vigilancia si está obligado, si está dentro del riesgo, sí debería de estar, sí. Ya, perfecto, muy amable, doctora. Ok. ¿Y cómo se paga el seguro vida ley si el contrato es por, ay, ay, ya contesté eso, la práctica, seis pólizas, vida ley, mensual, ay, ay, ya contesté, bueno, estar en consulta, profesora, en caso de contratar un jubilado, también está una consulta, la empresa, mi querido, pequeña empresa, nos podría dejar sus datos, Verónica, profesora, en el caso que contraté un jubilado, ya contesté eso, todos los años, pagar vida ley, ya contesté, profesora, sería muy importante que se pueda, ya está, entonces, jubilados tendrían sueldo completo sin descuento, sueldo, sí, depende del descuento, bueno, depende del sueldo, y adelanto, o sea, el adelanto sería su descuento nada más, con ellos, la próxima clase puede ser un ejemplo de cómo considerar los importes en el plan MES-SCTR, ese es en el plan MES-SCTR, ese es en el plan MES-SCTR, ese ejemplo de seguro vida ley y SCTR lo vamos a hacer en el plan MES-SCTR en la última clase, sí, lo vamos a hacer ahí, en el mismo plan MES-SCTR, comparten el material en la tercera clase, por favor, ya lo compartieron, Luis, sí, 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 primero práctica, si lo hacemos bien, certificado gratis, por favor, ah, ya, eso es con Elizabeth, ok, contesten todas las preguntas y ustedes van a tener su certificado, está bien, profesora, la práctica y luego consultaré los casos, bien, buenas noches, una consulta, de la clase de hoy día, de lo que has puesto, no han mandado la diapositiva, solo mandaron de la clase 1 y 2, está cargado en el link que mandó la, ya, ya, seguro que lo va a pasar ahora, seguro que sí lo va a pasar, y mi consulta, Luis, antes que se vaya, hace un rato pasó un cuadrito donde estaban los tres regímenes de empresas, y usted dijo algo como, por ejemplo, va de acuerdo a las ventas de cada empresa, ¿no? Pero, ejemplo, si por ejemplo yo soy una micro, sí, exacto, por ejemplo, si yo soy una micro, pero yo estoy en, ¿cómo se llama esto? en una micro, es en automático que la SUNAT, si yo, por ejemplo, por mis ventas mensuales, ellos se van a dar cuenta cuánto facturo, tanto en compras como en ventas, es en automático que nos cambien de régimen, ¿es verdad eso? porque a veces, eso lo estuve viendo hace algunos días, y vi así unas preguntas por la red, que dice que es una, de manera automática que de las ventas que tú realizas, si estás en el régimen donde pagas menos, ellos se van a dar cuenta por la facturación de compras y ventas, y es en automático, no es que tú vas a decidir en el régimen micro para pagar menos, ¿estoy ahí bien o no le entendí mucho lo que, esa parte, esa es mi duda? No, mira, lo que pasa es que SUNAT fiscaliza el tema de la parte tributaria, la parte laboral ellos no, ellos no aplican, tú me estás hablando de la parte laboral, que estamos conversando en estas clases, quienes aplican es una fil, y es una fil, la única forma que ellos se pueden dar cuenta es que tú le des la información, o la SUNAT le des la información a ellos con respecto a tus ingresos, la SUNAT sí puede ver los ingresos de las empresas, porque ahora todo el mundo es facturador electrónico, y ellos lo pueden ver porque todo ya está sincronizado, pero laboralmente, el que lleva el control de los ingresos eres tú, tú eres el contable, o eres la persona encargada de los recursos humanos, y el que tú seas pequeña o microempresa no es en automático, todavía tienes un año para poder gozar todavía del beneficio de la microempresa, si fueras micro, y al siguiente año recién tienes que aplicar para que pases a pequeña empresa si tus ventas han superado las 1.700 UITs, no es automático, es después de un año. Ah, ya, ok, ya, gracias. No es el tema, del RENIPE, pero ya lo estoy mencionando porque ustedes me están haciendo las consultas, ¿ya? Chicos, ahora sí, me tengo que ir, porque también tengo clase de aquí 20 minutos más, y me encantaría quedarme el día lunes, seguimos con las clases, ¿ok? Y con las preguntas. Listo, chicos.